¿Qué es el presupuesto? Es el presupuesto que hemos podido construir entre todos para el país que heredamos. Esa es la verdad. Estamos bastante orgullosos porque más o menos es un presupuesto realista que no promete gastar mucho más allá de lo que puede financiar. Y también sí estamos orgullosos porque lo hemos construido entre todos, entre gobernadores, escuchando, corrigiendo. Hay la nostalgia. ¿Cuántos años no pudimos cambiar una coma del presupuesto? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Es un presupuesto que no delira, no fantasea. No es un dibujo en el agua. Estamos orgullosos por un punto de inflexión. Estamos devolviendo al Congreso facultades que les son propias aunque no les guste escuchar. Y además porque hemos comenzado a modificar la pirámide del federalismo invertido que se sometió durante los últimos 12 años la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!